¡Ay, jue la madre! ¡Ay, jue! ¡Mira esa onda! ¡Pá la granja! ¡Pá la madre! Esa china, oye, y al baño, ¿no? China, ¿no? Esa china se la fue al baño, ¿no? ¿Y ahí dónde se viene a meter al papá? ¡Pá! Mira allá que arrojó leche, o sea, a ver qué es eso. Esa es de la cama. Esa china, ¿dónde está? ¡Aquí va! ¡Mira a vos! ¡China! ¡Vos! ¡Qué sama! ¡Pero cosa blanca, amigo! ¡Este rosado y blanco! ¡Era comió su helado! ¡China! ¡Eso le revolció! ¡Era crema! ¡Era comió con fígol! ¡Ay! ¡Alcanzamos! ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Pará, Jalo! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah! Me revolvió la panza. China abrí. China abrí. Ya me da los ojos de panza. Se mira, se mira. No, no, no. No, 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 no. Tremendo poder. ¿Cómo? 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 ¿Dónde se vino a meter? No, lo que mirá, quita de la pinta. Los baños de la sede, mirá, pelón. Mirá, aquí voy a mostrar, mirá. Cómo están los baños. Esa china abrí. No sé qué le va a decir, Willy. Los baños están haciendo. Mirá. Mirá, está su... Niti, su pastilla de pato tiene ahí. Ya, Willy, muchachos. Pero es que mirá, Willy. Como vio la puerta abierta. No, hombre. La Morelia quiso entrar, pero está cerrada. Pero, ¿qué es? No está allá del otro lado, Willy. No, es que mirá, pero si iba a entrar en el baño de la Morelia, y no aguantaba, y no podía abrir esa bombita toda la malla. Sí, sí, sí. También va, Willy. Pero ahí mejor lo hubiera hecho, que hubiera lavado uno aquí. ¡Pero! ¡China! ¡China! El palazón va a estar chingando. No, 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 no. ¡China abrí! ¡China abrí! ¡China abrí! ¡Pues ensuciarte la taza! ¡China! ¡No te manchaste nada. ¡China abrí! ¡China! ¡Para, madre de china! ¡Abre, China! ¡China, la vas a hacer mayo! ¡China abrí! ¡China abrí! ¡China! ¡Abre, viene a taparar! ¡China abrí! Veo que esta parando China Mucha China Abrir 5k Se cago ¿Quién esta aquí? China Vos Métete camiado Métete No, nunca ves Una mujer China China Abrir China Este bombito encima Ahí entras Mira lo que es Por lo pequeño ¡Mago, China! ¡Abrir! 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 ¡Abrir Natalia! ¡Abrir! 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 ¡China! ¡Abrir! ¡Vos, China! ¡Limpia! ¡Cero! ¡Cero! ¡Abrir! 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 ¡China! ¡Casi abrí, hombre! ¡Claro! 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 ¡Vaya! ¡Quitale la mano! ¡China! ¡Ni la gran pucha con Natalia! ¡China! ¡Es a Natalia! ¡China! ¡China! ¡Es a Natalia! ¡China! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué poco chica! ¡Ay! ¡Loca! ¡Para la madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dime! ¡Ah! ¡China! ¡La taza! ¡Toda arrojada! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira que mosquera! ¡Oh! ¡La raja! ¿Por qué? ¡Uno se hace así con China! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Dime! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡La china! ¡Te da mucha risa a la gente! ¡Hombre! 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 ¡No harás cualquier cosa! ¡No! ¡China! ¡Ahí vas a mojar los pinos! ¡China! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡China! Es el embarazo Paga de la china que está embarazada Paga de la china que embarazada Porque está mojada ¿Vos crees de que está embarazada? Si cada rato anda vomitando Ya es maña Yo pienso que sabe Es que come mucho Mucho se camba Y había comido Y se comió No sé qué a mí Que estaba comiendo Helado Y por eso que lo blanco Que tiró era puro helado Se fue para allá Fue a traer tres helados Me dio uno Parece crema Se fue para allá La tienda Me fue a traer tres helados Me dio uno Y ella se comió uno Y uno le dio a la blanca ¿Por qué corrió aquí? No pudo correr allá Está cerrado Es que estaba cerrado Y mira Mejor que hubiera arrojado allá Pues sí Mejor que hubiera arrojado Ya no que aquí Es paja la china Que están embarazados Y cada rato anda vomitando Ahí la va a estrapear Tres veces Porque mira la muchacha Que está trabajando aquí Ya hizo limpieza allá Con esto ya van tres veces Que la va cagando la china Uno fue allá en la casona No hay que clavar Y otra aquí también Y otra aquí Y otra vez Y ya con esta Son tres con choca Choca fue que le volvió Y vomitó Que se apelle bien Porque tiene que estrapear Hasta aquí Y que lave eso Por lo menos con la mano Cochina no hombre Era mala onda No solo que El mismo ha dicho muchacha Sí hombre Hay que cuidar los baños Y todo Nosotros ya no entramos Al baño Ya Nosotros vamos de la Morelia Y casualmente ahorita Está cerrado de la Morelia Pero la china Que le costa ir a la esquina Miren No hay unas ¿Dónde fue a vomitarla otra vez? Vaya Ahí donde fue a vomitarla otra vez Pero voy le Yo no la vi bien Cuando vomitó Allá Como iba tirando Allá ¿Cómo qué? Me metí debajo Donde levanto la cabeza Voy viendo la taza Del baño Mira Y la limpió bien Vecí Vecí Que no dejó En el piso Si ¿No era trapeador? Tire De ahí Un Un jalón Ahí Te dio Un Un Pile Espere Que caiga De líquido Por aquí No hay No hay No hay No hay No hay Puro 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 Sobato También dejó Tú No 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 Lo más Si van a tribu Le van a tener esa Una Mare Por eso Yo mismo He dicho Muchachos Ya no voy a llegar Y no se va a quedar Muchacha de limpieza Ya De que Le cortó Limpio Sí Y ella Le cortó Limpio Ahora le gusta Mirar Cómo está Esteban Mira Así Estaba De arriba Sí Y Así Está Limpio China Venía a pasar El trapeador Sí El trapeador Porque Para que quede aromatizante Porque ahí Pero que se le ocurrió A la esquina Pero allá En la esquina Vieron Ah Si Que costaba Allá Allá El video Yo la Soponía Porque para acá Venía Ahí Para que Él se dé cuenta Quién es Lo que Para que Se dé cuenta Quiénes son Los limpios Quiénes son Los sucios Que yo La verdad Que yo Solo Cuando vamos a lavar El carro Cuando vamos a ver De veces Cuánto viento Pero Hasta me siento Yo para orinar Yo para orinar Yo hasta me siento Por tal No me hagas regado Yo levanto La tapadera La cuenta De la taza Y bien a punto Porque si no Uno lo riega Ahí está Mala voz Ahí está Fregado Lo más jodido De que ponerte De que la muchacha De limpieza Y ahí por eso Júnder se maneja Que ya no presta Los baños Ahí que hubiera pasado Que hubiera pasado Si nosotros No hubiéramos visto Nada Y la muchacha Ya estaba terminando De hacer oficio Ahí se verá Que iba a oquear Y iba a pasar Igual como el almendro Que quien lo quebró Igual iba a pasar Ahorita Quién vino a humitar Ahí está Está grabado Está grabado Ya que luego Cuando me iba Empezaba ¿Qué onda Pechina? Cuando salió Corría Porque yo le di a ir A la chica Pero Pero Viense Que con el lado Batío Que fue Ya tiraba Por el lado Pero es que yo digo Que no es que sea Embarazo Digo yo Porque pucha Cada poco Vomita Es que Para que haya mucho Come Es que Ella come algo salado Después come algo Y 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 después Ella nos ha terminado Vamos Y después La gente No sé que Nosotros Le hacemos de menos No sé qué Pero es que Mirá fue Que es de menos Esto Imagínate Que es algo De que Esa china Otra Ah Vuela Arran Cochina Ves Va Para que Le quito la maña Andara vomitando Mira Mira Es por chingar Lo hace Para allá Para allá No se vea No se vea Vale Madre Ocina Mira ¿Ves? 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 ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? La otra igual fue A Choca Y a ella lo bañaron Ah sí Lo bañaron También ¿Y cuando le tocan? Vale Que lo puedan Estaba eso Con la verdad Con Marcos Lo traemos No hombre Porque ellos No hombre Es que eso fue Porque entraron Los dos En el baño Y parece que Choca Saco su cosa Sí Y la chingada La chingada Y la chingada La chingada Empezó a vomitar Los dos Los bañaron Y eso es lo que Mi hombre Lo que pasa es que Mala onda Que con este Que este Mala vida Porque el chingado Quedan más fiólogos No Que el chingado Que esos baños No se ocupan Que ella viene a volcar Solamente Que una Conocemos Que ella Venir a volcar O algo Pero dejar limpio Así está bien Que puede entrar Que se puede Usar ese baño Pero los que no saben usarlo Hombre, pero mira No, de ahí se enoja Es que para que haya un vómito Quiera no, es que aunque quiera Mucha Decime vos Decime Dígame usted Doña Luque Un ejemplo Usted tuviera sus trabajadores Y yo fuera uno de ellos Miren, fíjense Y vengo y yo voy a vomitar En su casa Y le digo Estoy oyendo Y usted me dijo Mira, llega usted Para mí Yo lo llamo Para que me vaya a limpiar Yo lo quiero Aunque quiera Aunque diga uno No es que uno Lo esté humillando Ni nada Simplemente Es para que Es falta de respeto Sí Para eso Nosotros estamos trabajando Para que más ir allá En el suelo De ahí lo entierra Y ya Mira, esa manguera se para Sí Ahí es el honor Ahí tirala Mira Dale Soldala Mirá Tiene poder Mirá Mirá Tiene poder Tiene poder Lo que más El agua te sigue Mirá Mira El agua te sigue Mirá Por sucio Mirá 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 Está parando mal Mirá Mira Se para mal ¿Las chinas están allá? Así como hayan las culeras. Ya vete y la tirá. Te hace un poco vaciadito. Te limpia. Hasta la manguera lo sabe, no es necesario. Tirate ahí y como que en la playa. Mira. Mira, mira la chica. La chica ya se caminó. No la coquíes. No la coquíes. Yo la solía así como que era culera. Ya se menea. Ella si te pica es mi culebrita. Muchachas ahí estamos. Todas chinas para la próxima. No, ahorita a ver que va a decir Wilder. Cuando se entere. Por una persona después a nosotros. Hasta que puede Wilder en que extremo. Vamos a poner huella ahí. Solo la huella ahí. Pero por una persona. Por la china vamos a poner huella también. Bueno entonces. Acá vamos a ver otro video. Y la china. Más la onda lo que anda haciendo.